¿Qué es el proceso de cambio tecnológico? Muy rápido y que los desajustes que provoca, desplazamiento de trabajo humano por trabajo de máquina, por ejemplo, ocurren con muchísima rapidez. Por eso el sector público tiene que intervenir en muchos niveles. Para empezar, mirando de minimizar el coste laboral y social que tiene esa adaptación. Pero gestionar la adaptación también es muy importante. No para frenarla, sino para facilitar que las empresas se adapten, que la sociedad se adapte y que la sociedad entienda y acepte que esto es un proceso que va a acabar creando mucha más riqueza, cuyos costes a corto plazo que hay que minimizar vale la pena pagar. El sector público tiene un papel fundamental. También el sector privado tiene que estar muy proactivo en el tema de la digitalización. El sector privado le cuesta menos entender, porque es un tema de costes, o sea, que la digitalización entra en las empresas y entra en la sociedad vía costes. Tiene que pensar en formar a su gente, en formar al personal para esa era digital en donde hombre o mujer y máquina no van a actuar como enemigos, sino como complementos. ¿Cómo debe actuar Tecnalia, que yo creo que es un lujo que tiene el país vasco comparado con otras partes de España y con otros países de Europa? Básicamente, creo yo, seguir e intensificar lo que está haciendo. Actuar como una antena para que las empresas y la sociedad vasca entienda, aprenda y se enteren de lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Que están pasando muchas cosas que quizá vemos solo lo nuestro en pequeñito. No, es muy importante tener la visión de conjunto, el gran cuadro. Y ahí el papel de Tecnalia es fundamental. Pero está también en la formación, en el trabajar junto con las empresas para ayudarlas a adaptarse y para entender cuáles son los problemas de esas empresas. Vuelvo a repetir, Tecnalia es un lujo de esta sociedad y de esta economía. Tecnalia es un lujo de esta sociedad y de esta sociedad.